Continúa Impacto Total por aquí por Play TV Y esta noche en Yabucoa muchas cosas van a suceder, triple amenaza Un 3x3 Sigmundag cuando el intelectual Phillip tenga las manos llenas esta noche en Yabucoa Y también el campeón mundial que se une, nada más y nada menos que al cartel 101 Para chocar ante los dueños de la malicia y la nueva alianza, su nuevo aliado de Space of Fear Oye Tua, estás tratando de nadar en aguas profundas, no te metas con los dueños de la malicia Esta noche muchas cosas van a suceder, aquí estamos viendo como el intelectual Phillip Está usando al referee de escudo, momento que aprovecha y ataca fuertemente en la espalda baja El área lastimada del campeón mundial Tua y como si fuera poco le da un remarcha Y fuertemente sigue el ataque de Phillip, el toque de espalda hace el conteo, 2 segundos Inteligentemente lastimando la espalda baja de su oponente Phillip, por algo es el intelectual de la academia Eso es así esta noche en Yabucoa, Phillip tiene las manos llenas ante Enigma El actual campeón de la televisión, también Zion se mide al alma perdida ¿Qué va a acontecer esta noche en Yabucoa? Tienes que darte cita Y estás disfrutando de Impacto Total y mañana no te puedes perder, zona caliente desde las 5 de la tarde Por aquí, por Play TV Eso es así también, la repetición el miércoles desde las 5 de la tarde Vamos a ver qué sucede, aquí estamos viendo esta llave de parte de Phillip Le puede lastimar la espalda, el toque de espalda, 2 segundos solamente Sigue el ataque, sigue capitalizando el intelectual Phillip Lastimando el área de la espalda baja del campeón mundial El hombre que tendrá que defender ese título ante el campeón intercontinental invicto El ganador de la sexta copa, José Miguel Pérez, Chris Engel Y hablando del campeón intercontinental invicto Esta noche en Yabucoa tiene un Open Challenge Quien aceptará ese reto esta noche Tienes que darte cita a Yabucoa Muchas cosas están pasando Y llega re invicto Chris Engel, asome el arco Bueno, la pasada semana tuvo la noche libre Porque nadie quiso aceptar el reto Eso es así, eso fue en Vega Alta Y esta noche en Yabucoa vamos a ver qué sucede Sigue la acción, sigue el ataque ahí de parte de Phillip Y ahí vemos cómo le está pisoteando, le está aplicando más y más presión en la espalda baja El área lastimada del campeón mundial Tua Vemos cómo inteligentemente concentra su ataque en el área de la espalda baja del campeón Lastimándolo para cuando llegue su encuentro con Chris Engel Eso será el sábado 30 de julio en la cancha Pepín Cestero en Bayamón En el evento Somer Artu Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede Mientras tanto sigue el ataque, sigue ese candado Sigue ejerciendo más y más presión el intelectual Phillip Tua trata de llegar hasta la soga Vamos a ver si puede, vamos a ver si llega El referee sigue pendiente Y llegó, llegó el campeón mundial Llegó el campeón mundial, ya que esa es la única dirección que se sabe Hacer marrullerías, tratar de agarrar la soga del cuadriátero Y más adelante en el encuentro, el ataque continuaba Tremendo el rodillazo de parte del intelectual Phillip Ahí vemos cómo está Phillip, tratando de llevarse la victoria El conteo, dos segundos Dos segundos solamente, se descubre el campeón Hay que darle méritos, por eso es el campeón mundial Pero tu actitud hacia el presidente Tua, no es la mejor Y más adelante en el encuentro Continuaba el ataque, continuaba el castigo Aquí estamos viendo cómo lo tenía en malas condiciones Le estaba cortando el oxígeno En malas condiciones el campeón mundial Tua El referee seguía pendiente de la acción Seguía el ataque, seguía ese candado al cuello Y el intelectual Phillip, tratando de acabar con Tua Vemos cómo Tua se rinde, y el árbitro no acaba este encuentro Ya esto es todo, tenemos un nuevo campeón en Philly Ahí vemos ahí al campeón mundial Tua Cómo se estaba incorporando, con tremendos codazos al estómago Y Philly lo detenía con tremendo marronazo Lo levantaba en peso, ahí vemos cómo caía como gato Tua Ahí vemos cómo lo aguantaba y la patada inmensa De parte del campeón mundial Caen ambos gladiadores aturdidos al cuadrilátero Este es el momento que debe aprovechar el intelectual Phillips Y llevarse una victoria más Eso es así el árbitro, así el conteo reglamentario Estaban aturdidos ambos luchadores Estaban en la lona, estaban exautos Estaban cansados ambos luchadores Vamos a ver qué sucede Era el momento que tenía que aprovechar el campeón mundial Tua Y buscar el apoyo de la fanaticada de rechazo a Philly Ahí vemos cómo bloqueaba el impacto Otro de rechazo más lo tenía listo Ahí vemos la patada invertida de parte del campeón mundial Enorme ese impacto Tratando de buscar el apoyo de la fanaticada Tremendo enlazo vaquero Tremenda la patada por parte del campeón mundial Un campeón mundial que esta noche se una al cartel 101 en Yabucoa Para chocar ante los dueños de la malicia Y la nueva alianza El nuevo aliado L de Face of Fear Ahí vemos cómo lo tiene Fallaba el lazo Phillips Y la patada invertida ¡Wow! Tremenda la patada Caí el intelectual Era el momento El toque de espaldas Dos segundos Nanay, Nanay Tua no te la vas a apuntar No vas a tener una victoria más Ante el intelectual Phillips Vamos a ver qué pasa La acción está emocionante La fanaticada está pendiente a todo lo que está pasando Ahí vemos al campeón mundial cómo está Incorporándose poco a poco Está haciendo la señal Dice que esto se acabó Que es el momento del campeón mundial Lo está levantando poco a poco Lo está midiendo Ahí vemos cómo lo está levantando en peso No se deja Phillips Está lastimado Está resentido del área No toma Y tremendo el movimiento Tremendo el impacto de parte de Phillips El conteo Una, dos, dos segundos Se descubre Tua el conteo de dos Tua esta noche Llegará a hablar con el presidente José Miguel Pérez Tua tu actitud no es la mejor Está buscando espacio Está buscando las alturas el intelectual Phillips Vamos a ver qué está sucediendo Vamos a ver qué sucede Se está incorporando Tua Se percata Patada en el chicho de la oreja Es el momento Tiene que aprovecharlo Están exhaustos Alguien tiene que tomar el control Y es el momento Del campeón mundial Tua Según Phillips fue A pedir un favor a los dueños de la malicia Los dueños de la malicia Están muy pendientes De lo que está sucediendo En el cuadrilátero Están en las alturas ambos gladiadores Impacto fuerte Esto puede ser todo Dos segundos solamente Que el estamina queda vida En el campeón mundial de la IWA Él es el dueño del espacio y del mundo Tua Esto puede ser todo Dice Phillips que ahora sí Esto se acabó Y vemos cómo agarra Y vemos cómo trata De propinar ese Boston Crabbe Ese ataque a la espalda baja de Tua Esto puede ser todo Ejerce y ejerce más y más presión Ahí vemos el rostro de dolor De parte del campeón mundial Tua Ahí vemos a Phillips Aplicando esa llave Con estilo Con elegancia Con mucha, mucha precisión Vamos a ver si se rinde El campeón mundial Tua O si tiene la suerte De llegar una vez más Hasta la cuerda Y efectivamente Ha llegado Y tiene que romper el ataque Una vez más Agarrando la soga del cuadrilátero Tua De la única manera Que continúa siendo el campeón Eso es lo que tú dices El campeón tiene mucha inteligencia Mucha experiencia Aquí estamos viendo a Phillips Cómo le está midiendo Cómo le está velando No levanta en peso No se deja el campeón mundial Tua Ahí vemos cómo lo tiene El punta a pie No tiene listo Se lo va a llevar No se deja No sorprende El toque de espaldas El conteo Dos segundos Dos segundos solamente Phillips Esta es tu oportunidad Derrota al campeón mundial Ahí vemos Ahora sí Esto sí que es todo De aquí no se levanta El intelectual Phillips El conteo Tres segundos Y se lleva la victoria Tua Vimos cómo ilegalmente En esa movida Tomó la cabellera de Phillips Para llevárselo Y el árbitro una vez más Incompetentemente No lo vio Ay, ay, ay Eso es lo que tú dices Yo vi que se lo ganó Limpiamente Ahí vemos a un Tua Lastimado Un Tua resentido Un encuentro para la historia Un encuentro estenuado Sobre 20 minutos de lucha Y salió victorioso Salió con la mano en alto El actual campeón mundial De la IWA Un campeón mundial Que tiene las manos llenas El sábado 30 de julio En el evento Somelaritud A llevarse a cabo En la cancha Petit Cester En Bayamón Un Tua Que pidió Una reunión con el presidente Esta noche En Yabucoa Y ahí vemos a un mal perdedor Phillips Lo está atacando Lo acaba de atacar A traición Lo está midiendo Esto es peligroso El referee pendiente A lo que está pasando El campeón no se ha percatado Falla el golpe Patada voladora Y ha salido El intelectual Phillips Y Tua le dice Ven Echa para acá Y Phillips Ni para nada Se sube al cuadrilátero Patitas Pa' que te quiero Inteligentemente Lo lastimó Estuvo trabajando El área de la espalda baja Y esto puede tener repercusiones Para su encuentro En Someraritud Ante el campeón intercontinental invicto Chris Senge Es el campeón mundial De la IWA Vamos a ver Que sucede Más adelante No te muevas Que ya viene La lucha de la malicia Contra el cartel 101 Hacemos una pausa Y ya volvemos Al impacto total De la IWA Luego de la pausa Los dueños de la malicia En acción Take away all the hatred That darkens the light in your eye Still awaiting us Ni para primera Los dueños de la malicia